En resumen, el video muestra una prueba de rendimiento de dispositivos y el HTC One M9 se incluye en dicha prueba. Se señala que el HTC One M9 tenía un ventilador para su enfriamiento durante la prueba. Se invita a los espectadores a formar su propio criterio basado en el rendimiento de cada equipo.